Bueno, ese es otro tema, así de pasada, nada más decir en lo educativo, pues que no ayuda mucho que haya estas campañas. Están además mal orientadas en términos periodísticos. Nosotros apoyamos al doctor López-Gatell, ha hecho un buen trabajo, y vamos saliendo, es un tema muy doloroso, el de la pandemia, y no debemos mezclar las cosas. Hay diferencias políticas, eso también es legítimo, es normal, tiene que haber oposición. Nosotros vamos construyendo una auténtica democracia en una dictadura, y se tiene que garantizar el derecho a disentir. Pero deben de haber ciertos límites, y no imponer el gobierno los límites, también, sino aprender todos a autolimitarnos. Porque, además, la gente está muy consciente, ya no es el tiempo de antes, y esto afecta a quien se excede, a quien actúa con intolerancia, con extremismos. Entonces, vamos a buscar la unidad. ¡Gracias!